En el problema nos dice, en la expresión, muy bien, m, vamos a ponerlo, m es igual a 4n a la n, x a la 3n menos 2 a la n, y a la n más 6. Los exponentes x y y son iguales, entonces digo yo, si son iguales, por lo tanto profesor, 3m menos 2n es igual a n más 6, eso es lo que me diría. Muy bien, a ambos lados le resto menos n y diría 3m menos 2n menos n igual a menos n más n menos n se va y queda 6. Esto sería 3m menos 3n es igual a 6. A todo puedo factorizarle o simplificar 3, tercia 1, tercia 1, tercia 2. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que m menos n es igual a 2. Lo que me pide. Academia Dinos, clase personalizada.